en todos los estados de la república mexicana. Bien, gracias, son las siete de mañana con tres minutos, siete con tres, gracias, agradezco mucho, está en la línea telefónica, lo aprecio mucho, el director general de protección civil en el estado de Querétaro, Gabriel Bastarrachea Vázquez, con temas que obviamente son importantes de lo que tiene que ver y lo que puede ocurrir hoy en el centro de la república, mi querido Gabriel Bastarrachea, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio. Como siempre, muchas gracias. Oye, nunca nos imaginamos ayer en la Ciudad de México, el Estado de México, con lluvias intensas, incluso hasta granizo, y que uno a veces no se explica qué es lo que pasa, Gabriel Bastarrachea. Mira, lo que sucedió fue, bueno, independientemente de la, ya está la salida del frente de el número veinticuatro, y toda la onda por la que trae consigo, además hubo un arrastre de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que provocó y favoreció el potencial de lluvias. Incluso tuvimos en algunos municipios el reporte de lluvias ligeras, como fue en Landa, en Huimilpan, Pequisquiapan, y Amealco. Y Amealco. Esto generará estas condiciones climatológicas a nivel nacional, ¿van a generar o van a tener algún impacto? Yo le digo adverso, digo, depende cómo lo leamos y cómo lo leamos, mi querido Gabriel, adverso en algunos municipios, pienso yo, en las zonas de Sequiel Montes, en en las zonas de la Sierra Gorda de Querétaro, incluso en la zona metropolitana para esta mañana, para el día de hoy. Mira, para el día de hoy, obviamente la mañana, como lo estamos sintiendo ahorita en la noche, tendemos este frío, poco frío durante el día, y frío en partes altas. Sí. Vamos a tener un cielo nublado, medio nublado. Sí. Vientos ligeros a moderados, con una expectativa máxima de treinta y cinco kilómetros por hora los vientos. Sí, sí. En lo que viene siendo la zona metropolitana, podemos tener temperaturas de ocho a diecinueve grados. En la zona sur, de siete a dieciocho, a Mialco, este de tres a catorce. Sí. En la zona centro, de seis a diecisiete, la tierra, lo que es Jalpan, de doce a veintidós, y las partes altas de la tierra, de uno a diez grados. Son las condiciones prevalecientes que tenemos para el día de hoy, posiblemente también sean las mismas para el día de mañana. Seguiremos monitoreando los modelos para poder informar la población oportunamente. Correcto. Probabilidad de lluvias nos sorprendió también en algunas zonas, incluso en la zona metropolitana de Querétaro, con algunos chipichipis. No se están manejando exactamente lluvias dispersas, lluvias poco significativas, estaremos monitoreando también junto con los municipios. Eso, la llovizna o la lluvia ligera podría ocasionar una sensación térmica diferente de que se siente más frío. Precauciones que debemos tomar los ciudadanos, precauciones que están asumiendo también los gobiernos municipales, el gobierno del estado, a través de la distancia que tú representas en protección civil, ¿y qué recomendaciones, mi querido Gabriel? Mira, la recomendación más importante es seguir los canales oficiales. Aprovecho para decir que durante, bueno, lo que fue el día de ayer, durante las redes sociales se manejó un este, una alerta roja de una temperatura abrupta, una baja de temperatura abrupta de hasta menos ocho grados. Sí. Este, obviamente esto es falso, ya nos encargamos nosotros de desmentirlo junto con las coordinaciones municipales, y ser muy puntual en seguir los canales oficiales, pueden ser los de la CEA, los de la CONAGUA, los de la coordinación estatal, o bien las coordinaciones municipales. Las coordinaciones municipales que están atentas también informando sobre esta situación. ¿Algún albergue ya disponible, ya dispuesto, ya preventivo, por lo menos, para que se puedan atender cualquier contingencia? Mira, los únicos que han manejado este alojamientos, bueno, en este caso hay un albergue permanente que es el Gimpatí, en el caso del municipio de Querétaro. Sí. Ese está todo el año. Sí, este, tiene condiciones favorables, este, principalmente en esta temporada. Sí. También San Juan del Río puso un alojamiento de temporada. Sí. Ellos también lo pusieron, lo tienen en el Sesuco, un alojamiento aproximadamente para cuarenta personas. Sí. Y San Joaquín también puso un alojamiento temporal. Ajá. Por si este, alguien quisiera hacer uso de él. Son los únicos que han tenido la la previsión de poner un alojamiento temporal, los otros no han considerado este todavía pertinente. Sí. Este establece un esquema de esta naturaleza. No hay gente en los albergues en estos tres municipios por lo menos resguardada todavía, ¿verdad? Mira, en el Gimpatí, el municipio de Querétaro nos menciona que llegan a tener hasta ciento veinte personas, pero obviamente es un albergue que es libre. Sí. Y no solamente lo ocupan, son las que están en en este afectadas por el frío. Correcto. En el caso de San Juan del Río nos comenta que han tenido una población de hasta doce personas de cuarenta. Sí. Y este San Joaquín, pues no ha tenido su su alojamiento. Correcto. Modificaciones en los en los horarios escolares, decía el secretario de educación en días pasados, Alfredo Botello Montes, que bueno, si la gente requiere es un suétero, dos o tres, un abrigo, tres gabardinas que las pueda usar sin mayores complicaciones, afectaciones, por lo menos para que no se modifique el horario escolar. ¿Hay alguna indicación ya al respecto? Ni creo que Gabriel Bastarrachea. Ninguna seguimos con los mismos parámetros que nos que tiene este tanto la Secretaría de Educación como UCEDEC. Sí. La tendencia es utilizar este el sistema de abrigo de cebollita, que es por capas, es el más indicado en esta temporada. En esta temporada. En fin, alguna recomendación finalmente para esta misma semana, Gabriel Bastarrachea. Mira, pues, este, la de la de siempre tener especial cuidado con este menores y personas de adultos mayores. Sí. La ingesta de de alimentos ricos en vitaminas A y C. Sí. Y si se si hay que salir a la calle, pues, este, no incurrir en lo que vienen siendo los cambios abruptos de temperatura. Correcto, la vacunación de la vacuna de la influenza también muy recomendable que lo han señalado también las autoridades de la Secretaría de Salud. Claro que sí, estamos nosotros promoviendo al igual que ellos, el que la gente esté vacunada este contra las enfermedades típicas de la temporada. Sí. Y pues bueno, seguir estas campañas de de vacunación por parte del sector salud. Estamos al pendiente, te agradezco mucho la gentileza de tomarnos la llamada, estar atentos además a estas, pues, información a través de Así Sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Gracias Gabriel Bastarrachea, director de protección civil en el estado de Querétaro. ¿Algún comentario final? Ninguno, Aurelio, estamos a tus órdenes. Gracias. Y este, sigan en contacto con nuestras redes sociales. Estamos atentos y al pendiente, que tengas buenos días y gracias otra vez. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Son las siete de la mañana con nueve, minutos siete con nueve, ahí lo tiene ustedes, Gabriel Bastarrachea Vázquez, es director de protección civil en el estado de Querétaro, atento, si albergues en San Juan del Río, en el Secuco, digamos disponibles y dispuestos por cualquier contingencia, el Yempatí, aquí en el municipio de Querétaro, donde se alberga alrededor de ciento veinte personas, que también están obviamente atendidas por las autoridades municipales, y supervisa bajo la supervisión de protección civil estatal, así como también en San Joaquín, donde se han dispuesto por lo menos para estas temporadas de frío, de frío intenso, estas situaciones para atender cualquier contingencia. Gracias a doña Maricarmen Aguilar Arroyo, que nos hace favor de saludarnos, gracias por lo que me comentan, de verdad le agradezco muchísimo, don Antonio López, amigo taxista, me dice, está abierto de Hidalgo a Zaragoza, la calle de Ezequiel Montes, pero no de Universidad a Pino Suárez, no hay acceso, hay de Universidad a Pino Suárez, no hay acceso, ¿y de qué sirve que abran si aún no tienen las banquetas? Me dice, aún está incompleta esta obra, saludos al licenciado Aurelio, bueno, siempre nos escucha, gracias don Antonio López, en el taxi que van manejando y que van trabajando siempre para servir a Querétaro, entonces reitero, me parece que la información es importante, está abierto, la calle Ezequiel Montes de Hidalgo a Zaragoza, de Hidalgo a Zaragoza, pero no está abierto de Universidad a Pino Suárez, para que tome también precauciones, dice, bueno, bueno, gracias, que tengan buenos días, son las siete de la mañana con once minutos. Gracias, y nos acaba de sintonizar a través de la www.querétaro24.com, le vamos a presentar a continuación el primer resumen de noticias, lo más importante de la información general en las últimas horas, que ha preparado para ustedes el equipo de reporteros y reporteras de Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Adelante, por favor. El un mes veintinueve de enero en Querétaro. Querétaro.